El guardameta de la Selección Nacional, Dagoberto Portillo, reaccionó ante la publicación en algunos medios deportivos sobre el supuesto amaño de la Selecta en un partido amistoso frente al DC United en 2010. En una llamada telefónica con EDH Deportes, el jugador dijo lo siguiente. Voy a andar con la frente en alto siempre, ¿me entiendes? Porque todo lo que he ganado, todo lo que tengo como persona, lo he ganado gracias a Dios y con el esfuerzo de casi 16 años de jugar al fútbol, ¿me entiendes? Por eso estoy tan tranquilo, ¿verdad? Pero sí, como te digo, hay cosas que no puedo decir porque yo voy a tener mi espacio como para hacer algo jurídico, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, cuando yo ya esté en este proceso, pues ustedes también como medio lo van a saber. Por su parte, Fito Zelaya y Carlos Monteagudo también brindaron sus posturas sobre el tema de los amaños desde las redes sociales. Ambos negaron que hayan participado en el tema de amaños. En elsalvador.com, Iris Mejía.